El asunto es que lo voy a deshacer, empiezo hoy a quitar todas estas piedritas y pues tiki 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 a ver que sucede, no me gusta en absoluto pero bueno, así pasa con esto, lo importante es que todo tiene solución, todo tiene remedio lo voy a hacer con sumo cuidado porque la idea es pues tratar de salvar esto y reciclar recuerden que yo trabajo mucho con piezas recicladas o pedrería reciclada a veces se las quito a las blusas que me compro y ya están viejitas, se las quito a las sandalias la idea es ir reciclando, es no contaminar tanto, etc, 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 etc